¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos de nuevo a Total World Warhammer en la campaña legendaria con los enanos donde en el anterior capítulo perdí un territorio tontamente por culpa de una rebelión estúpida. Así que pues ahora vamos a ver... ¿Esto está puesto? Vale, ingresos, ingresos, coste de construcción y esto es para los maestros ingenieros, sí. Vale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues voy a ver si con el modo cueva... Vale, puedo venir hasta aquí. Con este vamos a atacar directamente a este de aquí. Que ni se retira ni nada, es todo un valiente. Vamos a pillar el liderazgo porque necesito reabastecimiento. Entonces, a ver si... No. Quería ver si me podía poner en algún sitio en el que me reabastezca, pero está muy atrás la zona en la que me puedo reabastecer. Voy a poner este aquí, que me cubra la salida. Total, está viniendo este otro. Vale, y vamos a... Ponerle... Difícil de dar. Buah, que si luego le ponemos hoja escudo, este hombre va a tener una de defensa que no me lo van a poder pillar en la vida. Vale. Nivel 18, muy bueno. Vamos a sacar aquí otro... Otro señor de estos. A ver, a este. Y luego ya lo moveré para arriba. A ver, el resto de sitios, ¿cómo vamos? Aquí. O sea, pues puedo mejorar esto. Aquí no me hace falta más crecimiento, así que esto lo podría haber roto hace tiempo. Y esto... Y esto... Y a tomar por saco, ya me he quedado sin dinero. Madre mía, que rapidez. Con los edificios caros, estas cosas... Nunca se saben. A ver... Eh... Tenemos esto a menos 8 y aún y así no se me rebelará en ningún sitio. Qué guay. Pues sí que tengo esto bien montado para que no se me rebelen. Te ha subido de nivel. Coder, adversarios. Sí señor. Eh... A ver... Pero las tecnologías ya lo hemos mirado. Los de los agravios. O sea, asesine a alguien del caos. Como si fuera tan fácil. Derrota al ejército de este señor en batalla. Sí, bueno. Ya... Ya luego si eso... Veremos si puedo. Vale, y aquí sí que puedo pillar herrenos rúmicos, ¿no? No, maestros ingenieros. Pero si me espera un poquito más... Pues le podré pillar con más 4 niveles. En 3 turnos. Pues me esperaré 3 turnos. Vale. Aquellos se van para arriba. ¡Oh, no! Se han quedado ahí. Guerreros del caos. A los guerreros del caos les he dado una buena leche también. A ver. Tilea. Acabáis ya los malditos turnos que se hacen eternos ya. Así como al principio eran toda pastilla. Claro, ahora que puedo ver todo el mapa... Pues esto ya no es tan rápido. Pero no quiero quitar esto. Porque con esto puedo llegar a ver... Si un enemigo... A ver. Si un enemigo se me va a poner delante en modo... En modo emboscada. Toma ya. Voy a pillar esto porque igualmente no me voy a rebastecer. ¿Y aquí qué les pasa? ¿Por qué tiene bajas? Ah. Porque la montaña es un lugar peligroso. Pues muy bien. Vale. Entonces... ¿Qué? De momento este... Lo traemos hasta aquí. Y este está aquí. Que al menos me hará de refuerzo por si me vienen con más ejércitos. Aunque no esté a tope... Bueno. No pasa nada. Vale. Volvemos a tener pasta. Vamos a mejorar este por ejemplo. Y esto. Y esto. Madre mía. Si será por dineros. Vale. Este. ¿Y qué más? Por aquí abajo. Hombre. Pues aquí ni siquiera había construido la guarnición. O sea que... Ya tocaba. Vale. ¿Qué más? Pues nada. Pasamos a otro turno. Porque esto no... ¿Qué vamos aquí? Ah, vale. Mira. El próximo turno puedo mejorar a Zubbar también. Eso es bueno. De hecho vamos a ir subiéndole esto. Porque voy a necesitar que se ponga a tope. Ya que aquí voy a reclutar ejércitos para ir a por el caos. Entonces... Pues necesitaré... Que vaya rápido la cosa. No sé si me estoy olvidando de algo. No, creo que no. Vale. Esos se van para allá. Yo iré todo el rato en modo túnel. Que va súper bien. ¡Eh! 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 Un ejército tocho aquí. A ver. Bueno, pues se va a pelear con Tilea seguramente. Y si se pelean entre ellos... Luego ya cuando lo pillo yo... Está algo más débil. Básicamente. Vale. Tú. En modo cueva llegas hasta ahí. ¿Y tú llegas a atacar? ¡Sí! Llego a atacar. Pero no sé si ganaría. ¿Qué guarnición tienen? Una guarnición decente. Claro, es que tienen dos ejércitos. Así que lo que voy a hacer es... Claro, es que necesito... Que este... Recolonice aquí. Y que estos dos se puedan reabastecer gracias a eso. Así que lo que voy a hacer es... Modo campamento con los dos. De hecho lo voy a avanzar un poquitín. Y así se podrán reabastecer. Si no... Mal vamos. Entonces habíamos dicho que... Iba a poder mejorar Zubbar ahora. Aquí. Vamos mejorándolo. Vamos a ir construyendo aquí también... Esto de aquí. Que desde este turno ya se puede. La cervecería esta tocha también. Y esto también. A ver. ¿Tú qué? Ah, es el de Arcaona el elegido este. Vale, pues... Que se pelee contra estos. Que alguna que otra baja la harán fijo. Por mí si le matan al gigante del caos ya me ha quedado a gusto. Y... Yo mientras voy a mejorar cosillas como estas. Ostras. Ya se ha construido esto. Claro, más de dos de un público a toda la facción. Así seguro que voy bien de dos de un público. Madre mía. Y de dinero. Porque 16.000 por turno. Madre mía. Esto ya cuando tenga todos los edificios... Bien subidos de nivel. Ya veremos... A ver. ¿Sabéis qué? Que voy a poner esto aquí. Por un público a menos 5. Menos 4 viene por corrupción. Madre mía. Esta corrupción del caos es lo peor. Pero bueno. No tengo muchos más ejércitos. ¿No? En verdad. Tengo este de aquí abajo. Uy. Que por cierto. Vale. Aquí abajo tengo que construir cosas. Tengo ese de ahí abajo. Tengo ahí... El otro. Y por aquí arriba tengo otro chiquitito. Y ya está. Y ya está. ¿Cuándo es vampiro? ¿Cómo lo llevan? Uy. Se están en la mierda. A estos luego... Les declaro la guerra y me los cargo. Eso lo tengo clarísimo. Porque aquí les están dando leña... Hasta el final. Bueno. Pues venga. Pasamos de turno. Hijo de Grungi. Grungi. ¿Lo ves? Consuelo el salón de trono. Ah. Vale. Sí. Lo he construido. Cierto. Vale. Venga. Oh. Que viene por mí. Bueno. Sí. Mejor. Que venga él a por mí. Porque así aprovecharé también la guarnición. Que no hay mucha. Pero hay algo. De todas maneras. El que tengo aquí es el líder de la facción. Y no me lo pueden matar. Quedero Steel. Buscador descubierto. Agravio disponible. Es otra de guarniciones de esta raza. Pues más agravios. En serio. A ver tú. ¿Cuánto cuesta llegar hasta ahí? Uf. Una pasada. Una pasada. Y aún no tengo guarniciones decentes. Pero este hasta aquí también llegará supongo. Se está reabasteciendo. Eso es malo. Eso es muy malo. Pero bueno. Si se espera un turno tendremos murallas. Así que yo voy a ver si se espera un poco. Wow. 1800. Vale. Este. Tiene que colonizar. De esta manera pues consigo aumentar mi reabastecimiento. Y además aquí pondremos también lo que aumenta crecimiento y reabastecimiento. Las dos cosas. Vale. Pues no sé si arriesgarme aquí. Vamos a decirle. A Tilea. No le puedo decir nada a Tilea. Aunque molaría. Poder llegar a comerciar con estos. Por llevarme bien por destruir gente del caos. Eso estaría muy pero que muy bien. Pero bueno. Soy el rey bajo la montaña. Vale. A ver. Por aquí. No, no, no. Espérate, espérate. Vamos a empezar por esta aquí abajo. ¿Tú qué? Aquí. Dinero. Pues un minero de sal. Mierda. Pues entonces. Orden público. No voy a poner más sal y cosas de esas. Porque es que ya consigo el tope de lo que. De lo que vendo. O sea. Tampoco me voy a gastar. Aquí todos mis recursos en mejorar la sal. Y luego me pongo. Estás vendiendo el 15% tío. Aunque lo mejor es. No ganas más. Pues bueno. Pues si no gano más. No gano más. A ver. Nada. Me esperaré un turno. Porque si ellos pierden mientras yo gano. Pues mejor que mejor. Estamiento global minero. No, no, no. Voy a esperar. Venga. Bueno. Me van haciendo guarradas. Pero los agravios de atacarles con agentes. Desaparecerán. Oh. Qué tontería. Pues te gano. Vamos a poner liderazgo. Para que se me arrastezcan ahora en este turno. Y ahora se queda ahí. Atontadísimo. Y luego le voy a dar. La leche final. A ver. ¿Estos qué hacen? Ahora se me ha acercado la cámara. Y no veo dónde están realmente. Vale. No. Salvaguarda. Dañar edificio. Éxito. Y me dañan edificios aquí. Pues si no. Si se están construyendo todavía. Ah, mira. Más ingresos. Muy bien. ¿Tú qué? Pues este lo tenemos que mandar a Karim. Para recolonizar esa zona. Y que las rebeliones sean en un sitio con muralla. Entonces. ¿Estos dos qué? Pues lo que podría hacer con estos dos. Es venir. Hasta aquí. Y hasta aquí. Que no se me reabastecen. Pero en el siguiente turno así puedo poner con uno bajo asedio. Y con el otro atacarle al ejército que quede suelto. Vale. ¿Qué más? 16.000 de dinerito. Eso es mucho dinerito. Vale. Aquí abajo. Vale. Me faltaba esto por construir. Importante. ¿Qué más? En este lado también puedo construir cosillas. Así que. A ver. Aquí todo lo que da es más o menos dinero. Ya lo hemos puesto. Así que. O pongo esto para los señores del clan. O pongo esto para la investigación. Y yo creo que voy a tirar por la investigación. Esto no está de más tenerlo. Porque así esto crecerá antes. Y aquí. Pues bueno. De momento no lo he mejorado. Pero ya en un turno futuro ya lo haré. A ver aquí cómo vamos. Ah. Pues podría mejorar esto, ¿no? Así me voy gastando todo el dinero todos los turnos. Mira. En el próximo mejoraremos esta de aquí. ¿A qué velocidad investigo? ¿Te lo pone aquí en algún sitio? No. Simplemente vas más rápido. Pero no te dice ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué pasa. Ok. Pues nada. ¿Volvemos aquí? No. No. ¿Qué puñetas? Uy. Estaríais ahí todos nerviosísimos. Beijing. Que te olvidas de Arcaón. Que te olvidas de Arcaón. No. No lo olvido. Menos mal. Ala. Lo va abierto. Viva paz. Viva paz. Ala. ¿Qué os ha parecido eso? Vuelve para atrás. Y entonces. Ahora si miramos los objetivos. Arcaón está hecho caldo. Pero hay desierto del caos. O sea, hay gente fuera de los desiertos del caos. O sea, que esto. Después de acabar con los Piles Verdes y con los Vampiros. Tendré que dedicarme a recorrer el mundo con dos o tres ejércitos. Y a perseguir a mis enemigos. Ala. A ver. De hecho, soy aliado de todos estos que hay por aquí. Por ejemplo. Del Imperio sí. Del Imperio estoy seguro que sí. Ahí está. Que por culpa de que sea confederado he perdido... He perdido cosas. Pero bueno. De estos también soy aliado. Y de estos no. Porque a los sureños es como que les da igual la gente del caos. Pero con esto vamos mejorando. Gracias a... A mis acciones militares. Y ya iremos yendo mejor. Vale. ¿Tú? ¿A ti te he movido? Sí. Vale. Pues venga, vamos. Uy. Maestro Ingeniero. Vamos a ponerle las cosas de aquí. Esto no. Pero esto... Tampoco. Esto, esto. Y todo el Grim ha subido de nivel. Eliminando a Arcaón. Así que le vamos a poner... Munición de Ballesteros, Atronadores y Lanzagravios. Bueno. A ver, está a 25. Así que le tendré 5 puntos más para ponerle. Así que aquí no podré llegar. Esto para que me den más 9 no se lo pongo. Y Lanzagravios tampoco lo necesita. Lo que sí que le podría poner... Una vez puesto esto... Sería... 1, 2, 3, 4... 5, 6. Contando el nivel que tengo ahora. O sea que sí que podría hacer esto. Vamos a ver. Reducción de corrupción me puede venir bien. Coste de construcción también. Pero vamos a tirar por reducción de corrupción. Tiempo de aguante enemigo se dio menos 1. Es que tampoco me interesa tanto eso. Vale, le vamos a poner reducción de corrupción vampírica. Luego le pondremos un punto aquí también. Y con estos 4 puntitos... Luego pondremos esto. Y luego pondremos el ataque relámpago. Que nos vendrá bien para hacer expediciones por la vida. Entonces, tú. Nada. Que ya puedo pasar de turno de una maldita vez. A ver, el imperio se ha movido. Me ha quitado la cámara del sitio. Y ya está. ¿Os imagináis que ahora me matan a este? A ver, el imperio se ha movido. Venga. Uf. Me querían hacer una emboscada aquí, eh. Muy bien. Vale, pues tú para acá. Si hago esto... Se reforzarán con toda esa gente. Pero ¿qué tal? Si yo hago algo... Tal que así, con los dos. Quedándome a la distancia suficiente para que no se refuercen desde la ciudad. Igual uno de los dos me intercepta... Y me lo puedo cargar. Esa es mi intención. Que yo creo que me lo cargaría de sobra. Entonces. Pues vamos a dejar los dos en el mismo sitio. Tampoco me da mucho miedo. Vamos a ponerlos aquí. Por ejemplo, uno aquí. Ahí está. Toma ya. Liderar. Liderar. Vale. Y... ¿De aquí qué le puedo poner? A estos sí que vale la pena ponerles defensa y no ataque. Porque... Le sube más 18, no más 9. Entonces... Pues renta más. ¿Y este otro ejército qué? Este posiblemente me reventaría vilmente. Pero tengo que arriesgarme. Vale. Perfecto. Me ha salido bien. Entonces en el próximo turno les asedio aquí. Que entre los dos ejércitos seguro que puedo con ellos. Y luego ya vendremos en el de después a por esta. Vale. Tú. ¿Puedes colonizar? Ah, no. Si lo he movido ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Este está en modo a toda pastilla. Vamos a bajarle a pastilla normal. Eh... ¿Qué más? Podría atacar a estos. Lo que pasa es que tienen mucha guarnición y no les haría absolutamente nada. Luego tenemos alguna zona que recuerdo yo que habría que mejorar. Esto de aquí. Esto. Y esto. Y aquí. Vamos a mejorar. Esto. Y por qué no esto. ¿Y me quedo sin dinero de nuevo? Bueno. Ya seguiremos mejorando después. Va. Subbar excedente 1. No me alcanzarán el siguiente turno para mejorar nada tampoco. Pero bueno. Supongo que seguiremos sin poder hacer nada con estos. Menos 19. Los guerreros del caos vuelven a ser muchísimos. Eso es una putada. Y a ver cuánto tiempo llevamos de capítulo. Un momentito. Llevamos 25 minutitos. Y en el próximo turno cuando se me reabastezcan. Podría hacer esta aventura de aquí. Gran libro de los agravios. Podría venir muy bien. Yo creo que podré de sobra contra este ejército. Así que sí. Venga va. En el próximo turno. Lo hacemos. A no ser que salgan otras batallas más interesantes. Dejadme en paz. Malditos pieles verdes. Yo mientras los de Tilea y toda esta gente no me caen en la guerra. Ya. Ya estoy contento. Parece que no les preocupa mucho el caos. Se dedican a ir a lo suyo. Salta a unidad. Éxito. Qué malditos. Tú. Caracadrim. Colonizar. Señor legendario disponible. Oh, qué bien. Vale. Pues vayamos construyendo esta provincia. Está a menos siete. Como no gana dinero apenas. Vamos a poner así para que esté a menos tres. Vamos a hacerles la jugarreta a estos. Por ejemplo. Que sea este el Kasedia. Y que este le zurre al otro. No he ido a parar. No he ido a parar. Conseguido arma. ¿Me refuerzo si me quedo ahí? Sí. Y de hecho gano. Por lo tanto no la jugaremos. ¿Pausa terror? Pues a este mismo. ¿Tú qué? Vale. Ya lo tienes todo puesto. ¿He perdido alguna unidad? No. Vamos a ocupar normal. Porque tengo dinero de sobra. Oh, bien. Un agravio con éxito. Normal. Y vamos a ponerle crecimiento. Que me va a venir bien por ahora. Vale. Ya los moveremos después a conquistar la última ciudad que les queda a esta gente. Están ya en la mierda. Seguro que querrían una paz ahora. A ver. No quiero hablar de esto. Sí, sí. Te la damos, tío. Te damos lo que quieras. No, no. Te voy a destruir. Maldito orcos. Estos orcos serán destruidos. Vale. Vamos a hacer primero la ronda de construcciones. Y luego hacemos la aventura. A ver. Aquí está todo. Aquí faltan cosas. Y aquí faltan cosas también. Vale. Empezamos por esta. Y continuaremos por... Por ejemplo. A ver por aquí. Si hay algo que me vaya a dar dinero. Mejor eso. Aquí. Mira. ¿Ves? Esto, esto. Una guarnición. Importante. Que por aquí en teoría ya no me debería llegar a atacar nadie. Pero. Son cosas que nunca se saben. Vale. No, pero no tengo que gastarme tanto dinero. Que si no me puedo teletransportar. Puñetas. Vale. En serio. Me falta. Ya está. Me faltaba uno. Ah, pero estoy dentro de un asentamiento. Ok. Correcto. Estoy dentro de un asentamiento. Sí. Emboscada, dicen. Venga. Los condes vampiro. Sí, sí. Es una emboscada en toda regla. Lo bueno va a ser defender mis cañones. Pero como ellos también vendrán dispersos en teoría. Con mi queridísimo Thorgrim le podré eliminar a su general como si nada. Estoy segurísimo. Y voy con un ejército cutre. Lo único es que tienen muchísima experiencia. Sobre todo los ballesteros. Los ballesteros han peleado como campeones en todas las batallas de Thorgrim. Y claro, pues... Se nota. A ver. Vamos a ver esto aquí. Bueno. Libro de agravios. Que de hecho ya tenemos uno de libro de agravios. Pues... Lo que me toca a mí la moral, los agravios. Pero ya está. A ver. Nosotros llegamos a Helfen, este frío de agravios, para extrañar la vergüenza. A gran error has befallen our kin. Innocent clan dwarves on a trade mission have been butchered by the Ozcala. This fatal deed has been entered into the Damascron, and the cover slams shut in rage. By my oath, it shall not be opened until the grudge is settled. Until the bones of the undead are smashed to powder. Now, Dowie, take up your axes, for the undead will come to face us. They must, or I'll have every tomb. Every cursed gravesite scoured from these lands, leaving these fell vampires with no puppets to command. Come then, Zangonaz. Raise your minions. March them forth. The high king of the Karadanko would have his vengeance on you all. Y ahí dirá, emboscada. Ah no, mirad, ahí están. A ver, a ver, a ver, a ver. Ballesteros. Aquí así. A ver, estos dos. Por aquí. A ver, no, necesito. Estos cuatro aquí. ¿Dónde está Thorgrim? Aquí. ¿Y dónde está el general enemigo? ¡Buf! Por allí viene mucha más gente. Mejor que este venga para acá. Vale, tú por aquí. ¡Buf! Vale, estos de aquí. El... Control-2. Disparada esto. Y estos dos que se queden aquí. Este de momento que no entre en combate, pero... Ya lo haremos entrar. ¡Buf! Tienen que entrar aquí. ¡Buf! 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 Giraos todos un momentito, luego vamos a por el Bargul. Pero hay que acabar primero con estos que me están tocando la moral. Ahí está. Muy bien. Vale. A por el Bargul. Vale, estos para aquí. Y estos... Que atacan ahí. A ver el Bargul como está. Bien, bien, bien. Está perdiendo, está perdiendo. Vale, y Thorgrim se está cargando a estos, pero a base de bien además. Muy bien. ¡Up! Aquí tenemos... Horrores de la cripta. Vamos a ir a por ellos con Thorgrim. Vamos a ponerle de todo aquí. Para que esté bien tocho. Vale, y el general enemigo, ¿dónde está? Aquí. Vamos a ir a por él. Que así sus tropas se podrán desmoronar. Y... Podremos eliminarlas. Vale. Bueno, hinchada aquí a los murciélagos. General enemigo nada más que con los ballesteros. Ya me los estoy comiendo vivos. ¡Oh, oh, oh, oh! Se ha quedado este peleando solo contra los horrores de la cripta. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno. Ni tan mal, oye. Vale, general enemigo ha muerto. Ahora ya que dispare todo el mundo a quien le dé la gana. ¿Dónde están mis... Estos. Vale, vamos a traerlos aquí otra vez. Vale. Bueno, esto ya está prácticamente ganado, ¿eh? ¡Vamos, oh, oh, oh! ¡Dwarf-warrior! Vale, para acá. Venga, más velocidad. Bonificación de carga. Y... Bonificación de carga. Cuatro. No me digas que por un segundo pierdo... Ah, pierdo los bonuses antes de tiempo. Tendría que haber esperado un poquito, pero bueno. ¡Hala! ¡Venga! Bueno, ¿qué queda? ¿Los horrores de la cripta que oyen por ahí o qué? No, vale, ya está. Pues finalizamos la batalla y aquí tenemos, pues bueno, una aventura cumplida con éxito. Y lo bueno es que como nos hemos teletransportado, seguimos teniendo a Torgrim en nuestro territorio y ahora se reabastecerá lo que ha perdido. Vamos a poner... Ejecutar. Vale, ahí tenemos el gran libro de los agravios. ¿Dónde estás? ¡Oh mío! Aquí. Para acá. Acá. Y el gran libro de los agravios, ¿dónde está? Aquí. Que tampoco tenemos muchas más cosas aquí. Así que... Madre mía. Sobre todo lo del mantenimiento viene bien con los enanos, ¿eh? Lo puedo asegurar. ¿Cuánto me cuesta de mantener cada unidad? No mucho. No mucho, la verdad. O sea, que claro, va sumando. Y uno que suma y suma y suma y al final... Pues es bastante. Vale, esto lo vamos a subir de nivel. Y no me alcanza para construir, por ejemplo, esto. Pero lo construimos en el siguiente turno y ya está, no pasa nada. Vale, pues esto ya está listo para pasar de turno. Así que vamos a ello. Decreto. Ah, claro. Pues vamos a ponerle orden público y reducción de corrupción, porque tiene algo de corrupción aquí. Madre mía. Ahora todo lo que me queda es de agentes en agravios. Pero tengo 12 puntos de agravio. Yo ahora que si recluto un héroe de tipo maestro ingeniero, tendría nivel 5. Pero luego, ¿cómo lo subo tanto de nivel? Bueno. Luego lo veremos. Imperio. Puede ser. Es que no quiero romper mi alianza con el Imperio. Pero... ¿Estalia dónde está? ¿Dónde está? Son estos. Tengo frontera con ellos aquí. O sea que debería mover este ejército de aquí a aquí y... Y defenderme. Bueno. Pues entraremos en guerra, oye. Total, tampoco estoy comerciando con ellos y no creo que lo vaya a conseguir. Así que... Qué menos que ayudar al Imperio, que se está llevando todas las hostias del caos en mi lugar. Vale, ahí tenemos a Stalia. A Tilia no le hará mucha gracia que esté en guerra con esa gente. Pero bueno. Celebración. Orden público más 3 en todas las provincias. Perfecto. Peñar murallas éxito. Bueno. Eh... A ver. Tenemos aquí un ejército super cuco. Y ejércitos enemigos ahí, ahí arriba. Sí, además ellos no pueden excavar. Así que vamos a ir viniendo hasta aquí lentamente. Mientras reclutamos... Barbas largas y... Ballesteros. Pero ballesteros normales, no dar más a los manos. Vale. Cogearemos 2 y 2. ¿Tú quién eres? Ah, este de aquí. Genial. Y aquí... Ah, mira. Aquí también tenemos construido esto. Pues... ¿Reclutar a este? Y aquí otro. ¿Qué tal? Tengo que subir uno a nivel 15, así que... Habrá que ir currándoselo. No vamos a ponerlo del coste de construcción, porque ya no me hace falta tener los costes de construcción reducidos. Así que vamos a hacerlos del tipo de... Ah, ¿qué es? ¿Qué este dispara? ¡Hostia, qué bueno! Vale, pues le pondremos... La armadura, no. Ejército del héroe, munición del ejército del héroe. Alcance más 3%. Mira, le vamos a poner... Le vamos a poner de todo. Esta rama se la voy a hacer entera, los dos. Van a ser los dos de combate. Este igual. Solo que en vez de esto... Le vamos a poner... Quizás armadura. Vamos a ponerle esto. Y a estos dos los moveremos y los traeremos con el ejército de Torbio. Aquí podemos construir, así que vamos a ello. Esta igual es la ciudad que está más expuesta, así que vamos a mejorar esto aquí. Vamos a construir esto también. Burallita. Burallita. Y... Bueno. Ah. Bueno. Estábamos por aquí arriba también. Vamos a venir hasta aquí. Que me siga reabasteciendo, cosa importante. Estoy ya sin dinero otra vez. Ya apenas mejoro mis ingresos, pero claro, es que no hay mucho más que mejorar, la verdad. Ahí vienen más guerreros del caos. A ver si le destruyen esto a los vampiros y me vengo yo aquí por el castillo de este. Vale, avancemos. De hecho, podría ser un asedio interesante, ¿no? El castillo Drakenhor. Pero claro, si lo hago con Torgrim solo y luego resulta que no gano, es un poco mal. Vaya, venga, va. Patio el duro, puñeta. Vamos a poner esto. Claramente. Producción de cerveza enana. Vale. Esto... Mira, aquí vamos a mejorar esto. Para que vaya creciendo la ciudad. Y con estos, pues vamos a asediar al enemigo. Sí. Sí. Y hacemos esto así. Mucho más sencillo. ¡Ataque! Pues eso. Ocupar. Bueno. Vale. Un agravio menos. No por haberlo cumplido, sino más bien... Por no haberlo cumplido. Vale. De momento esto no lo voy a destruir. Pero más adelante lo destruiré. Ok. Let's begin. Let's begin. Begin. Uy, pues este... Vale, 18. Sí. Y este... También está a nivel 18. Vamos a ponerle esto. A ver, objetivos de victoria. ¿Cómo están? Vale. Me falta recolonizar... Esto. Esto. Esto y esto. Y esto. Vale. ¿Y para esta? Vale. Esta. Claro que esa de allí no me la pidan. Y... Uf, ya está otra vez arcaón. Por ahí. Váatela. Vale. A este de momento lo voy a disolver. Subbar me gustaría que creciera un poco más rápido, la verdad. Vale. Pero en tres turnos... Aquí ya podré construir cosas de reclutamiento. Eso me vendrá bien. Vale. Pues lo dicho. Ah, no. Espera, 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 espera. Que tenemos aquí... El otro ejército moviéndose en dirección... A defenderse de Stalia. Y quien dice defenderse dice... Pues en un futuro atacarles, ¿no? Como este es nivel 1... Podría poner aquí el Lord Legendario. ¿Dónde está? Transfigente... Transfigente... Aquí, Señor Legendario. ¿Y qué me da? Bueno. Vale. Le vamos a poner... Armas y armaduras. Algo que no esté ocupado. Eso está claro. Vale. Le vamos a poner esto. Contra pieles verdes. No voy a pelear más. Fuerza del arma más 4%. Resistencia a la magia, quizás. Corona de mando. ¿Y de aquí qué? Podemos poner estandartes y esas cosas. Investigación. Tiene ingresos en la región local. Ingresos en todos los ingresos de la región local. Cervecerías. Y tiempo de aguante de enemigo. ¡Hala! Vale, ahora sí. A ver, aquí... Ups, pues mira. Esto lo construimos. Esto también. Uy. Vale. Estos de aquí, que son aliados míos, también están en guerra con esta área. O sea, que les haría un favor si... Si les ataco, ¿no? Muy bien. Vale. Avancemos. Decreto. ¡Ah! Pues podríamos poner... Corrupciones al 15%, así que no me preocupa demasiado. Tasa impositiva más 10%. Sí. Luego, por ejemplo, aquí, teníamos puesto esto de reducción de corrupción y tal. Pero, al ser fortaleza con vampiros, igual sí que renta. Pero luego, por ejemplo, aquí... Tasa impositiva. Vale. No, no. De momento, si es tasa impositiva, yo bien. Estos sitios, pues vamos a mejorar en todos la investigación. ¿En esto qué? Crecimiento. Pues veis, aquí no hace falta tanto crecimiento ya. Vamos a mejorar la tasa impositiva. Aquí abajo, que tengo esto por si acaso. Podríamos mejorar también... La tasa impositiva. Crecimiento tampoco tiene mucho más sentido en esta zona. Y aquí, más de lo mismo. Tasa impositiva. Venga, va. De más de 18.000 vamos a pasar a menos 20.000 en na' y menos. Vamos allá. Arcaón, muéstrate. Ah, y se me ha olvidado mover a los dos agentes. ¿Veis? Como no los tengo nunca... Pues tendré que ir moviéndolos para traerlos a que ganen experiencia. Porque si no el agravio ese de nivel 15... De nivel 15... Mal vamos. Bueno. Vamos a recuperar un poco el aliento. Y luego ya iremos al ataque. Entonces, este... Subbar. Dos turnos. Vale. Aquí tenemos que traer... A estos dos. Mucho mucho. Ok. Toma. Pues casi 20.000. Sí, sí. Vale. Nada que construir aquí. Cosas que construir aquí. Vease esto. Vease esto. Y vease esto. Ok. Aquí. También. Cosas para construir. ¿Qué más? Monte Gunbad. Ostras. Y no hay más cosas chulas, ¿no? Creo que no. También tenemos... Karazakarak. ¿En Monte Gunbad tengo lo de... Latas impositivas? No. Pues habría que ponerlo. Porque aquí se gana pasta. A ver. Venga, que me quedan 11.000. Se dice rápido, pero... Mucha pasta. Vale. Vamos a mejorar esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto ya no me llega. Y aquí, pues es... Aquí no iría mal algo de dinerito. Esto y esto. A ver, tú. Tienes 12 unidades. Y aquí... Apenas tienen... Guarnición. Vale. Lo vamos a mover... Hasta aquí. Y... Oh, me he quedado sin dinero. ¿Dónde era? Esto da igual. Es más importante que este reclute. No, no, no. Pero de estos no. Mierda. Que me equivoco. De estos y de estos. Lo malo es que no tendría lanzagravios. Pero bueno. No tengo herreros rúnicos. Bueno. Da igual. Avancemos. Que pesadilla los del caos. Oh. Vienen de barc. Aquí arriba. Como mola. Vamos a hacer... Y a ver si caen. Molaría, ¿eh? ¿Tú quién eres? Rango 12. Señor del clan. Madre mía. ¿Y dónde está este? Ah, es este de aquí. ¡Ostras! Experiencia más uno a todos los reclutas. Encima lo tenemos en este. Que da experiencia más... Dos y más tres a todos los reclutas. Bueno. Los de barbas largas y toda esta gente. Vamos a mejorar esto. Y esto. ¿Y por qué no esto? Y este, pues... Ya me espera un turno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sabéis qué? Que vamos a poner al final... Ocho de ballesteros. Vale. Eps, tengo que mejorarlo. Y poco más. Vamos a mejorar esto. Dar algo más de dinerito. Pero vamos, que con 20.000 vamos sobraos. Cuando esté todo construido... Voy a poder sacar por lo menos... Tres ejércitos completos más. Y quizás... Uno de ellos les voy a reclutar... Helicópteros de estos aquí. Era aquí, ¿no? No. Ah, pues no, no, no. Lo he construido. Lo de los helicópteros. Guau. ¿Sabéis qué? Que esto lo voy a quitar. Porque a ver... ¿Qué se necesitaba para tener lo de los helicópteros? Pues esto. Giro bombarderos. Lo construiremos aquí. O no. O lo construyo directamente en esta. Podríamos construir directamente en Zugbar. Y ya está. Vale. A ver, los guerreros del caos. Vale. Vamos a ir reclutando ya. ¿Dónde está? Solo tengo un agravio. Y está en severidad 12. No, tengo dos agravios. Perdón. 8 y 4. Madre mía. Tenía que intentarlo. Tenía que intentarlo. Uf. Uf. Lo que hay aquí. Los guerreros del caos. Los guerreros del caos. Los guerreros del caos. Pues como hasta esta ciudad no llegan. Voy a moverme aquí. Y aquí vamos a ir reclutando ya. Kranheimer va a ser importante. Vamos a ir poniendo, por ejemplo, esto. Crecimiento. Venga. Vale. Vamos a poner aquí un señor que va a ser... 522, no. Eso no lo he hecho yo. Esto tampoco lo he hecho yo. Este tiene buena pinta. Sí, además es bastante bueno. Ah, y cualquier otro que reclute ya vendrá a nivel 3. Muy bien. Bueno, ponemos este. Y del reclutamiento global... Podría pillarme... Un par de cañones. Aguarán. El siguiente turno ya puedo empezar a reclutar en plan bien. Sobre todo pondré barbas largas, supongo. Estos me vendrán con 2 de experiencia. Porque en principio este está... Está aquí. Y tiene lo de más 3, 2 reclutas en región local en propiedad. Vamos a traerlo para acá. Lo meteremos en este ejército. Y aquí arriba, ¿qué? Aquel ya se ha desaparecido. Vamos a hacer que se terminen de curar. Mejorar algunas cosillas. De por aquí abajo han faltado algunas. Ahí está. Aquí. Ajá. Bueno, esto también si lo podemos mejorar, algo más de dinero dará. Y este... Ya lo podemos mover de sitio. Y empezaremos a arrasar aquí... Territorios. Los de... Estos como se llevan con Stalia, se lleva súper bien. Y conmigo... Pero no se llevan mal. Pero no les gusta mi guerra contra Stalia. O sea, que ahora vamos a empeorar nuestras relaciones. Vamos a ver... Vamos a ver... Vale. Vamos a avanzar el turno y dejaremos aquí el capítulo. Mira, ahí los tenemos. Con dos ejércitos, muy cobardes. No pasa nada porque estoy reclutando al otro ejército en la otra ciudad. No pasa nada. No pasa nada. Tú. Ah, no. Nos hemos dicho que acabaremos aquel capítulo. Se me olvida. Vale. Pues este capítulo lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, like, comentad y suscribíos. Nos vemos... En el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.